La primera lanzadera de Fuenlabrada comenzó el pasado 22 de febrero y finalizamos hoy 20 de julio y tras cinco meses de entrenamiento personal y profesional, trabajando todas las herramientas de la empleabilidad posible, generando cambio de actitud, trabajando inteligencia emocional, procesos de coaching tanto individual como grupal, el balance a nivel cuantitativo ha sido muy bueno, hemos tenido 14 inserciones y tres personas han retomado estudios haciendo un certificado de profesionalidad y a nivel cualitativo también el cambio ha sido bastante importante y todas esas personas que no han conseguido trabajo actualmente finalizada la lanzadera tienen marcado muy bien su objetivo, tienen un plan de acción para que en breve, en un mes, dos, van a recoger los frutos muy pronto. El balance que desde el ayuntamiento hacemos de la primera lanzadera en nuestro municipio no podía ser más que positivo. En primer lugar, porque consideramos que es una metodología que nos trae la Fundación Santa María, que fundamentalmente pone en el centro de atención a la persona, se hace de una manera colaborativa y la verdad que simplemente intercambiar con los participantes sus impresiones y cómo lo han vivido y es toda una experiencia, no solamente por el éxito de más de un 70% de inserción, sino a nivel de experiencia personal, de esa mochila con la que se llevan de aprendizaje y de buena relación, de conseguir determinados objetivos de manera colectiva. Asimismo, bueno, por reconocer y apreciar la consideración tanto de la Fundación como de Barclays que han financiado la iniciativa, pues el dar la posibilidad para que nuestro municipio conozca esta experiencia y desde luego, bueno, pues el planteamiento que tenemos es desde el ayuntamiento luchar para conseguir tener una segunda experiencia y que vecinos y vecinas de nuestra ciudad se puedan beneficiar, pues bueno, de lo que realmente consideramos desde este equipo de gobierno una prioridad y es la de ofrecer recursos para que nuestros vecinos y vecinas mejoren su empleo, tengan mejores opciones para el emprendimiento, que eso es con lo que nació esta intención de trabajo y de colaboración público-privada con valor añadido social, que son las lanzaderas de empleo. Así que una valoración muy positiva y darle enhorabuena tanto a los participantes, a la propia coordinadora, a María Senra y a toda la Fundación por darnos esta posibilidad.